¿Por qué te amo? Te empeñas en destruir mi felicidad Búscalo tuyo y déjame en paz Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nene Oye, qué pena me da Ay, yo verte llorar Y yo sin poder tu llanto secar Ay, ay, qué pena me da Qué pena me da Cuando te quise no me querías y ahora que tarde vienes llorando no me llores nada Ay, ay, qué pena me da Yo sé que mucho te pesa, pero a mí no me interesa Echa, 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 echa pa' allá Ay, ay, qué pena me da Pena, penita, 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 mamita Y a ti no te quiero nada No, no Ay, ay, qué pena me da Ay, quer이 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!